¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift Aquí les saluda su amigo Aster Y el día de hoy, bueno, vamos a conversar un poco De qué es lo que sigue Para Wild Rift Sabemos que ya pasamos la etapa del alfa En Brasil y Filipinas Y recientemente está por terminar La beta cerrada en el sureste de Asia ¿No? Estos países de Indonesia Singapur y todos los demás Bueno, están disfrutando de lo que es la beta cerrada Pero bueno, eso Termina el primero de octubre Y hay que teorizar un poco sobre Cuáles van a ser las próximas regiones que van a tener La beta cerrada en Wild Rift ¿No? Yo les voy a plantear mi teoría Y ustedes me dirán después En los comentarios si les parece Si creen que está bien, creen que no está mal Si ven otra región por ahí Y bueno, ya eso lo veremos Primero y principal, bueno, hablaré con toda La franqueza del mundo, ¿verdad? No quiero crear ninguna expectativa Que no sea, ya sabemos Cómo están trabajando los de Riot Y bueno, a veces nos entusiasmamos mucho Y después nos cortan las alas Creo que los países O los lugares que están, digamos, más seguros De tener la próxima fase de lo que es la beta cerrada Es Brasil Porque ya pasó por el alfa Y porque tiene una inmensa cantidad de jugadores Y de comunidad sobre todo Creo que Brasil A nivel de presencia En lo que son redes sociales y todo lo demás Es enorme De hecho, ojalá que en Latinoamérica Digamos, nos organizáramos un poquito más Y porque es una comunidad muy unida La verdad Se lo digo con toda sinceridad Y eso es bueno Porque, digamos, se hacen visibles ¿No? Ante los desarrolladores Ante el juego Y saben que realmente Hay mucha gente que lo quiere jugar Y esto obviamente le conviene al juego Así que bueno Creo que Brasil Es la región Ahorita con más posibilidad De seguir en este tema del testeo Con la beta cerrada Después Me voy a ir un poco Por lo que he estado Viendo por ahí Y analizando Creo que la India Va a tener también una beta cerrada Porque también Sabemos que Mobile Legends Fue prohibido en ese país Que Warwick puede ser, digamos El único MOBA En estos momentos ahí Y tiene una inmensa cantidad de jugadores Y si ustedes no saben Bueno, la India es Es un país con más de mil Mil millones de personas Entonces Hay una inmensa cantidad de jugadores Que pueden salir de ahí Y sería un buen lugar Digamos Hablando para beneficio de Riot Poner una beta cerrada Ahora bien Según el último comunicado Que nos dijeron Lo que íbamos a tener Son betas cerradas Regionales Regionales Recuerden esto Ya lo vieron Ya lo vieron En el sureste de Asia No fue un solo país Y no fueron varios ¿No? De ese lado del mapa Entonces Si Brasil Tiene tantas posibilidades ¿Por qué no Latinoamérica? O sea Sería muy raro De que después De una beta cerrada Regional Y que es lo que Se está denunciando Tengamos O Brasil Esté literalmente En solitario Y no se tome en cuenta Latinoamérica Esto por una parte Para mí sería muy extraño Y yo creo que Por ese lado Tenemos muchas chances De tocar Ya sea que Sé que Brasil Y Latinoamérica O la TAM Serían dos servidores Aparte Y todo lo demás Pero como beta Creo que tendremos La oportunidad De poder jugar Y creo que Se puede jugar De hecho Si se dan cuenta Hay algunas cuentas Que se han podido Filtrar por ahí O que han podido jugar En la beta de Asia Lo han hecho De una forma muy incómoda Porque el ping Es insoportable O sea No puedes jugar A 200 300 de ping Entonces Digamos que la experiencia De juego No es óptima Y esto quiere decir Que tampoco Es conveniente Estar jugando Por lo menos Ahorita en Asia Sobre todo Para la experiencia Para lo que tú quieres hacer Lo que quieres jugar Si juegas con ese ping Es imposible Así que No conviene Entonces creo que en Brasil El tema del ping No estaría tan Tan latente No creo que sería Un problema grave Y Creo que por esa parte Si lo vemos de esa manera Creo que es una teoría Que Brasil Como Se ha tomado en cuenta Pero que a la vez Sea como una región O sea Como que Latinoamérica Tenga una Beta cerrada Y esté en el próximo testeo De vuelta Ya les hablé de la India Que para mí también Es muy fuerte Es un lugar Que para mí Me parece que va a estar En la próxima En la próxima Con las próximas regiones Y lo que tendremos que ver Es si nos van a anunciar Varias regiones O va a ser Como fue la última Una por una O sea Que digamos El primero El 4 de octubre Comienza La próxima beta cerrada En tal lugar En tal lugar Después de dos semanas Le anunciaremos Cuáles son los otros lugares O los tres lugares O lo que sean Y bueno No sé si será de esa forma O de una vez Se anunciará Como un cronograma ¿No? De qué es lo que se viene O si inmediatamente Después de esa prueba La que viene De beta cerrada Tendremos betas abiertas O en los lugares Que ya hubieron Beta cerrada Se pasarán ahora A betas abiertas Que eso sería importante Porque por ahí Ya en Asia Ya se podrá jugar Como beta abierta Y no como beta cerrada Y no tendrías Que tener la invitación Como tal Sino que De ser Teniendo la Play Store De ese país Ya vas a poder jugar A Wild Rift Así que bueno Mi otra teoría Es cuestión Con los servidores Que estuvieron apareciendo ¿Verdad? En la beta cerrada Que aparecían En Norteamérica Brasil Y Latinoamérica Entonces bueno Por ahí la tomo Yo creo que Latinoamérica Tiene muchas posibilidades Tiene muchas posibilidades Tendría que pasar algo De Bueno De muy mala suerte O que al final Se retracten Pero creo que Nosotros en Latinoamérica Tenemos muchas posibilidades De tener la próxima beta En Wild Rift Ahora bien Sabemos que Si esta beta Va a ser en Latinoamérica Va a ser por invitaciones Así como En El sureste de Asia Así que Una vez que vamos a poder jugar Todos Va a ser Una gran cantidad de jugadores Eso sí O sea Van a ser enviadas Muchas invitaciones Pero no todo el mundo Va a poder jugar Eso para que Para que lo tengan presente ¿No? Otra región Que para mí Está muy fuerte O sea Realmente Lo que es Europa Y NA Norteamérica Por servidores Porque por ejemplo En Norteamérica De ahí están los desarrolladores Ahí está Riot De ahí proviene el juego Y tiene también Una inmensa cantidad de jugadores Es un target Digamos fácil Para ellos Colocar la beta ahí Sin mucho problema Entonces yo creo que Norteamérica también Tiene muchas posibilidades Entonces aquí Cuesta Está digamos Más teorizar Sobre quién Creen que va a tenerlo O no Y bueno Yo me decanto Por Brasil Con seguridad La India Creo que también lo va a tener Y ya veremos Si será Brasil Como región O Brasil Y Latinoamérica Apartes Pero los dos Al mismo tiempo Ojalá Ojalá Tengo mucha fe Por eso Ojalá que se ve Creo que nos lo merecemos Y bueno Es mi opinión Recuerden que Bueno La beta cerrada Como se los repito Acaba el primero De octubre ¿Verdad? Y solamente se pausará Por unos días O sea Eso quiere decir Que para mí El miércoles Ya deberíamos tener información De acuerdo que el miércoles Tendría que salir Algún tipo de información O el primero Como tal Cuando termine la beta cerrada De cuáles son los próximos lugares Y las fechas exactas Así que chicos Estén pendientes De que esta semana Va a ser bastante movida Y ojalá Ojalá podamos jugar ya O el Rift Lo vamos a probar Y bueno Es lo que más deseo En serio Así que bueno chicos Esto fue todo por hoy Aquí les saludo a su amigo Aster Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias!